2021, por supuesto que sí tiene que ser y va a ser mejor que el 2020. Ricardo Márquez, especialista en temas de seguridad, te saludo con mucho gusto, bienvenido a Proyecto Puente, feliz año, lo mejor para ti. Feliz año Alberto, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Ricardo, elaboraste un estudio que ya está publicado por la página del Wilson Center de Washington, en donde hablas, o va y el fondo son los recursos, o cómo los recursos públicos que vienen de las contribuciones fiscales, precisamente los ciudadanos, están fortaleciendo o van y dan algunos a través de programas sociales a la delincuencia organizada. A ver, platícame por favor, cómo elaboraste este estudio y cuál es el impacto. Así es, es un estudio en el que tratamos de analizar la política de seguridad pública, el planteamiento de seguridad pública que tiene la actual administración federal, que como sabemos está basado, digamos, en atender las causas de la delincuencia, de la violencia y de la inseguridad. Y para ello hizo, digamos, una división entre 80% programas sociales, 20% componente policial o despliegue policial. El problema de plantear, de este planteamiento, es que para que dé los resultados esperados, cada una de estas dos políticas, la política social y la política de seguridad, tienen que funcionar eficazmente individualmente. Y luego, las sinergias, los puntos de confluencia entre estas dos políticas, la política social y la política de seguridad, tienen que generar sinergias positivas para generar los efectos y los resultados esperados. Pero lo que tenemos es que ni la política social individualmente, ni la política de seguridad individualmente, están funcionando de manera adecuada. Entonces, las sinergias y los puntos de confluencia entre estas dos políticas no están generando los resultados esperados. Pero, además, lo más preocupante es que los recursos de algunos programas sociales que se entregan directamente a los beneficiarios en efectivo, como son el programa universal de décadas Benito Juárez, es altamente probable que estén terminando en las arcas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y esto por una razón muy sencilla. Los estudiantes de educación media superior, que son quienes reciben esta beca, son consumidores, también son consumidores de distintos bienes y servicios. Y hay una proporción significativa de estos estudiantes de educación media superior que consumen drogas ilegales. Hay algunas drogas que no son ilegales, como el alcohol, que también las consumen estos estudiantes. Pero consumen drogas ilegales. Y, digamos, siguiendo la cadena es muy fácil. Y siguiendo el razonamiento, ¿y quién vende estas drogas ilegales? ¿A quiénes están adscritos? ¿A quiénes pertenecen las células de distribución, las cadenas de distribución al narcomenudeo? Cada vez más están adscritas a los grandes carteles del narcotráfico. Si los grandes carteles del narcotráfico ya no solamente trasladan drogas de centros de producción hacia los mercados importantes como Estados Unidos, también en México hay un mercado importante. Y cada vez se han estado apropiando más de las células de distribución al menudeo de estas drogas. Y entonces estos estudiantes utilizan parte de la beca que reciben en efectivo para adquirir drogas ilegales de distintos tipos, desde marihuana hasta metanfetaminas, inalantes y drogas de cualquier tipo. Entonces yo hice un cálculo de qué tanto del presupuesto de este programa, que en 2019 fueron más de 25 mil millones de pesos, qué tanto estaría llegando a las organizaciones del crimen organizado por este consumo de drogas ilegales de alumnos de educación media superior que reciben en efectivo estos recursos. Y una estimación muy conservadora, muy conservadora, insisto, es que puede estar llegando entre 578 millones hasta 385 millones de pesos en efectivo, en efectivo, es decir, son irrastradas. ¿Pues cuál es el efecto? Al final, por falta de controles para el ejercicio de estos recursos, para saber en qué se gastan estos recursos que el gobierno entrega directamente y en efectivo a estudiantes de educación media superior, es altamente probable que una parte significativa de estos recursos esté al final fortaleciendo las finanzas del crimen organizado, particularmente de aquellas organizaciones dedicadas al narcotráfico. Tu propuesta sería que se estudiara y se corroborara si ese dinero en efectivo ha parado, o bien los jóvenes, como dices, lo han utilizado para comprar drogas, pero ¿no hay una investigación como tal que lo compruebe? No hay datos oficiales. Desde luego, no hay ningún dato oficial. Pero hay un estudio que hizo el gobierno federal que lo encargó y alguna parte la dio a conocer en abril del año pasado, en 2020, en el que se entrevistaron a maestros, tutores y padres de familia y a directores de escuelas de educación media superior, y en ese los propios maestros insisten en la severidad del problema del consumo de drogas en educación media superior. Y hay un relato muy triste y muy lamentable en Ocoina, en Chihuahua, donde varios estudiantes de educación media superior fueron ejecutados y sus cuerpos fueron dejados afuera de la escuela preparatoria donde estaban estudiando. Entonces, es obvio, es claro la vinculación entre estos dos fenómenos, pero no hay fuentes oficiales, es decir, no hay ningún estudio oficial. Y desde luego tendría que analizarse, tendría que investigarse para saber... ¿Esta estimación de dónde la sacas tú? ¿Cómo la sacas esos 500 millones de pesos que se puedan estar yendo al crimen organizado por compra de drogas de jóvenes? Esto es muy interesante porque solo hay que juntar distintos indicadores que tienen la propia autoridad, es decir, son propios datos oficiales. El consumo de drogas ilegales, el último dato que existe es del 2014, se hizo una encuesta muy interesante del Instituto Nacional de Salud Pública y encontró que los estudiantes de educación media superior en el último mes consumieron el 7%, casi el 8% consumió drogas ilegales, pero los que dijeron que alguna vez han consumido drogas ilegales, asciende al 21, casi el 22%. Aquellos que dijeron que en el último año habían consumido drogas ilegales, asciende al 15%. Y hay estimaciones por entidad federativa. Entonces, si se toma como referencia este 7% que dijo, que es el menor, que dijo haber consumido drogas ilegales en el último mes y se divide el total de los recursos asignados por cada estado, te da estas estimaciones. Insisto, son estimaciones muy conservadoras, muy conservadoras. La propuesta sería, Ricardo, a ver, que haya una auditoría más bien del destino de ese recurso o cómo llegue ese recurso, ¿no? Sería la propuesta, es decir, la propuesta es que está, ¿a dónde está llegando el dinero que se entrega en efectivo a jóvenes? Es decir, ¿para qué lo están utilizando los jóvenes? El gobierno no ha censado eso, pues vaya, no lo ha dicho. Esa sería la mejor, un enfoque también a futuro, pertinente. Sí, es muy pertinente y muy importante, sobre todo porque, como todo recurso público, la ciudadanía y la sociedad tienen que saber, no solamente si están dando los resultados esperados, sino si se están aplicando en aquellos temas, en aquellos consumos para los cuales están dedicados. Esta técnica está pensada para que los alumnos de educación media superior pues paguen su transporte si quieren que transportarse a la escuela, para que adquieran libros, para que adquieran consumibles que tienen que ver con las clases, como cuadernos, lápices, hojas, etc. Pero lo que encontramos es que sí, efectivamente, están gastando en eso, pero también gastan en consumo de alcohol, gastan en consumo de drogas ilegales. Entonces la idea de ese día... ¿Cuánto se da por jóvenes? Hay distintas aproximaciones. Por ejemplo, un estudio que se hizo en la capital de San Luis Potosí encontró que era 113, 115 pesos individualmente al mes, lo cual me parece que es una estimación baja. Pero lo más importante en esto es que, como bien dices, hay que tratar de, digamos, de encontrar una solución. Hay soluciones técnicas que permitirían conocer el destino del gasto. Soluciones tecnológicas que son baratas y de fácil implementación, no son intrusivas, son rápidas y son muy confiables. Entonces habría que recurrir a estas soluciones tecnológicas para conocer y verificar y supervisar que efectivamente estos recursos se estén aplicando, para lo cual están destinados, que es para apoyar los esfuerzos y mantener a estos alumnos en el sistema de educación superior nacional. Sin duda, la auditoría permanente en todo el manejo de recursos. Muchas gracias, Ricardo. Te agradezco. Mucho, Álvaro, como siempre. Gracias. Voy a hacer un corte.